Peso Pluma sorprendió a sus fans por aparecer con un nuevo look. Todo parece indicar que el cantante de Corridos Tumbados se despidió de su característico mullet que tanto dio de qué hablar. El peculiar corte de Hassan Emilio Caban de Laija fue elogiado y criticado, pero de acuerdo con un video que compartió en sus historias de Instagram, dicho look llegó a su fin. Ahora Hassan luce prácticamente irreconocible y aunque en el video se cubrió parte del rostro con su celular, se pudo ver un gran cambio. Usuarios en redes sociales compartieron una foto en la que supuestamente Peso Pluma aparece de perfil luciendo su nuevo corte y vistiendo una camisa blanca. Los memes por este nuevo look de la WP no se hicieron esperar, incluso hubo quienes aseguraron que esta imagen fue hecha con ayuda de inteligencia artificial. Hace unos días Hassan fue invitado al programa de Jamie Fallon en donde contó que a pesar de que muchos jóvenes pedían su corte de cabello, él ya no lo quería. También contó que este look se debió a un error por parte de un barbero en Colombia. Mantente informado con El Universal y suscríbete a nuestro canal.